Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por visitar tu canal de noticias. Noticias de últimos minutos. Señores, las relaciones diplomáticas con la vecina Isla Haití en estos últimos días no han sido las mejores. Y luego del incidente, quedamos a contar a continuación, esto pone en jaque mate las relaciones diplomáticas entre ambos países, ya que en estos últimos días estas relaciones se han visto perjudicadas. Pero antes de continuar con esta noticia, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres cada vez que subamos un nuevo contenido. Señores, durante un operativo realizado por la Dirección General de Migración en la provincia de Santiago, el cónsul de Haití en el país, James Jaques, fue detenido junto a otros ciudadanos haitianos mientras estos compartían en un restaurante en la ciudad de Santiago. Un abuso totalmente, es la frase que se escucha decir al diplomático antes de romperle en llanto sobre el hombro de uno de los agentes que se encontraban en el lugar. Aunque insistió que era un abuso, Jaques fue montado en una camioneta de la Dirección General de Migración junto a otros haitianos y conducido hacia la sede de la Institución Estatal de Santiago. Señores, esto pone en jaque mate, como dijimos al principio, en las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Haití, ya que este diplomático fue preso aparentemente injustamente por las autoridades de migración de la República Dominicana. Muchas gracias, déjeme su comentario. Gracias, déjeme su comentario.